Ahora les voy a presentar nuestro próximo plato, que es una rica sopa de pescado y mariscos. Tenemos la sierra, las almejas, mejillones, camarones y muelas de langosta. Como vegetales tenemos zanahoria, celery, tomate fresco, cebolla picadita, cilantro y azafrán, que tenemos el caldo de pescado sazonado con sal y azafrán. Sofreímos todos los mariscos, los vegetales y por último le añadimos el caldo de pescado y dejamos hervir por espacio de 10 minutos. En una olla caliente le añadimos un toque de aceite de oliva, el pescado, almejas, mejillones, muelas de langosta y camarones. Lo sellamos para que bote más sabor los mariscos. Añadimos los vegetales, celery, zanahoria, cilantro, cebolla y el tomate fresco. Le colamos el caldo de pescado, que tenemos sazonado. La sierra es un excelente pescado para hacer sopa, ya que es un pescado muy firme. Lo dejamos que hierva por espacio de 10 minutos y ya está listo para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!